¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto y qué alegría me da recibirlos a esta hora en la pantalla de Telemedellín para que a esta hora ya pasemos un rato muy agradable después de tener un día seguramente con muchas carreras, estrés, de pronto una tristeza por ahí que se atravesó, pero es momento de respirar y de saber que tenemos media hora para compartir juntos y para que por supuesto disfrutemos de los mejores videos musicales y de esta época que por supuesto trae tantos recuerdos para ustedes. Como siempre la invitación a que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales y contarles que tenemos el número de noches de plancha para que ustedes nos pongan esos mensajes y nos cuenten también esas canciones que quieren ver. Como siempre, muy bien acompañada y hoy por partida doble porque tengo dos invitadas que ya se las voy a presentar, pero seguramente si usted está un poco más joven o si usted está un poco mayor, seguramente cuando diga el nombre de Las Alondras ustedes van a saber de quién se trata. Pues bien, son mis invitadas del día de hoy. Ellas son Cielo Guzmán, bueno mejor Cielo Quintero y Daniela Guzmán quienes hacen parte del dúo Las Alondras, de un dúo que como les digo con 29 años de recorrido musical y que ustedes y por supuesto yo también hemos visto cantar. Niñas, buenas noches y qué gusto tenerlas en el programa, ¿cómo les ha ido? Bueno, felices, de verdad que encantada de estar esta noche aquí compartiendo esta noche de plancha. Bueno, nos vamos a presentar para que en la casa ya sepamos quién es Cielo y quién es Daniela para que podamos entrar, porque eso es una conversación. Y vamos a entrar a esta hora a la casa de nuestros televidentes para disfrutar de media hora. Así que niñas, las cámaras de ustedes. Bueno, mi nombre es Cielo Quintero y soy la segunda voz de Las Alondras, una agrupación musical que ya, como tú lo decías, lleva 29 años de carrera artística, bueno, y haciendo música. Bueno, y mi nombre es Daniela Guzmán, soy la primera voz de Las Alondras, felizmente en este gran dueto como lo han sido Las Alondras, siguiendo este gran legado musical. Bueno, es una conversación hoy muy musical porque estamos con dos mujeres talentosísimas que además manejan y dominan el tema musical y vamos a comenzar un poquito, bueno, un video de Franco De Vita de 1984 que hace también título a su producción de ese año, Franco De Vita, un venezolano con una carrera musical extraordinaria y canciones que por supuesto se han quedado en la memoria de todos nosotros, así como pasa con Las Alondras, ya decíamos 29 años de carrera artística, empezaron muy jóvenes, Cielo además con una familia tradicionalmente musical que por supuesto se quedó un poquito en la sangre de ustedes también. Bueno, yo creo que... Bueno, un poquito no, mucho. Mucho, mucho se quedó, yo desde niña, desde niña, mi familia, yo creo que en mi familia no podía faltar la música, mi papá le encantaba cantar, mis hermanos, mi hermana Marta, pues que ya por cosas de la vida no nos acompaña, pero que bueno, traemos ese legado musical, esa vena artística desde la casa. Daniela, bueno, Cielo viene de Cocorná y Daniela es de La Ceja. Pueblos antioqueños que en eso que uno acostumbra mucho hacer, ir a pueblear los fines de semana, pues se encuentra cuando todos bajan de sus fincas a reunirse en el pueblo. ¿Qué pasaba con La Ceja, por ejemplo? Bajar los domingos a pasear a misa y encontrarse que esta música carrilera o música huasca, como se llama, pues era lo que más sonaba en el pueblo, así que también muy arraigada con esta música. Claro que sí, bueno, realmente digamos que en la época de pronto no me tocó mucho, de pronto más fácil le tocó, pues como a mi compañera y a la hermana, pues que vivieron en sí el género. Pero sí, pues por parte de mi familia, más que todo, he sido muy impulsada, pues como por ese tema, pues del género. Y bueno, pues no, de pronto no, no iba muy de la mano con el género, pero sí. Pero sí se escuchaba. Sí, sí crecí, pues como en ese ambiente. Por supuesto, bueno, niñas, vamos a seguir conversando, pero es tiempo de ir a ver videos musicales. Y vamos a hacerlo con una mujer que se llama Claudia de Colombia, que seguramente también es un referente para ustedes, porque aunque sea música huasca, yo creo que uno debe escuchar otros géneros para retroalimentarse. Sí, yo creo que la música de plancha es algo que lo traemos también desde la casa. En nuestra casa, por ejemplo, no podía faltar esta música, la música tradicional. Por ejemplo, Claudia de Colombia, Roberto Carlos, Camilo Sesto, pues yo creo que son artistas que son intachables y que tienen un recorrido muy, muy largo. Bueno, pues a esta hora en la pantalla de Telemedellín, las alondras y Claudia de Colombia en este homenaje de la música colombiana, donde ella musicalmente dice Río Valdillo, esto es Noches de Plancha y ustedes sigan muy conectados con nosotros. Ahí estaba José María Napoleón, corazón, corazón, musicalmente dice él a esta hora en Noches de Plancha. Esperamos que ustedes estén disfrutando tanto el programa como nosotros. Y ya les decimos, tenemos el numeral Noches de Plancha para que ustedes a esta hora, por supuesto, puedan saludar a las alondras. En este homenaje sí es lo que creo que en esta parte del programa debemos de tomarlo también, hacer esas pausas del corazón para hacerle un homenaje a Marta, a Marta Quintero, su hermana, con quien inicialmente empezó esta idea musical, este proyecto de vida y del corazón. Y hablamos ahorita un poquito antes de entrar, eso tan fuerte que se siente de subirse a los escenarios y que ya la hermana no esté. También que sea un homenaje para esta hora recordar esos inicios, toda esa vida musical y apoteósica de las alondras, que sé que también es un tema que le toca el corazón, se le ven la mirada, que da melancolía, pero también que sea un momento bonito para recordarla a ella. Bueno, te cuento que con mi hermana Marta fue una persona que para mí me marcó la vida, me marcó toda, porque ella aparte de que era mi compañera, fue mi hermana, fue mi mamá, mi amiga, ella fue todo, porque fue una persona que me ayudó a formar, yo inicié muy joven cuando tenía 14 años, entonces ella era la que me enseñaba, la que me decía hagamos esto, tienes que hacer esto, ella fue la que me ayudó a formar en mi vida, entonces de ella tengo los recuerdos más lindos, como una amiga porque ya ahora la verdad soy como de pocas amigas, y ella fue la persona que me ayudó a mí y que ahora la extraño porque ya va a cumplir dos años de muerta y la verdad ha sido muy difícil. Y el compromiso de Dani, que no solamente está joven, sino también llegar, pues no a reemplazar, porque es un reto muy teso, pero sí acompañar este proyecto musical tan bonito, y qué siente uno como artista cuando llega a un concierto y todavía piden el puente roto, ándale, gaviota traidora, qué compromiso, más que satisfacción, porque son canciones que nunca pueden faltar. Claro, no, pues realmente la gente, bueno son canciones tradicionales que hay que hacerlas y la gente lo disfruta mucho y bueno, sinceramente yo siento mucha alegría de ser parte de ese gran dueto como lo han sido las alondras, realmente es todo un reto, sí, es todo un reto, es algo que, bueno, no me lo esperaba en algún momento de la vida, pues, bueno, se me dio esa oportunidad y bueno, yo inmediatamente no la quise desaprovechar. Dije que sí. Como no las voy a desaprovechar de ustedes a esta hora, porque tenemos que cantar algo de eso que ha sido tradicional y que ha llevado no solamente el nombre de las alondras, sino también el nombre de la cultura huasca, el nombre de la cultura en tuqueña y el país y vamos a esta hora a cantar algo a capela, cortico. ¿Podríamos ir con qué? ¿Puedo pedir canción a esta hora? Claro. Con presencia musical, ándale, podría ser, sí, bueno, ¿cómo dice esto? Esta es una canción que no puede faltar dentro de un show de las alondras. ¿Cuántos años hace que existe ándale? Uf, yo la verdad no sé cuántos, pero yo lo que hace que tengo... Uso de razón. Uso de razón, lo escucho. Bueno, ahí va este pedacito que dice... ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Pensarán que por tu causa yo me vi, voy emborrachando y ándale. Pues el aplauso para ustedes a esta hora. Eso es un muy bueno de esta hora en la pantalla de Telemedellín. Pues alondras, gracias de verdad, gracias por tener siempre vigente la música, sobre todo esto que es de las raíces de nuestros pueblos antioqueños, la música huasca. Ahorita vienen también con algo que es válido en la música y es las colaboraciones, la fusión, retroalimentarse, crecer en la industria musical. ¿No te creas tan importante, cielo? Bueno, no, yo no me creo importante. No te creas tan importante es una canción que tuvimos la oportunidad de grabar el año pasado, que de verdad, gracias a todos los medios, gracias a toda la gente por ese apoyo que siempre nos habrían dado en nuestra carrera. Esta canción se escuchó bastante, la pueden encontrar ahí en YouTube, en nuestro canal de videos, se llama No te creas tan importante. Les cantamos un pedacito. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes, se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor. Eso suena muy bueno, hay que escucharla, ahí está esta nueva canción de las Alondras con algo de música popular, también ahí acompañándolas, niñas, gracias por habernos acompañado. Fue un gusto y un privilegio tenerlas acá. El gusto para nosotros, de verdad, a ustedes mil gracias, a todos los televidentes les mandamos un besito, un abrazo y bueno, esperamos que nos sigan en todas las redes sociales. ¿Redes sociales? Redes sociales, estamos en Instagram como Las Alondras Oficial, también tenemos nuestro canal de videos en YouTube, Las Alondras de Colombia. En el Facebook, también como Las Alondras, así que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales. Ahí está, un abrazo y gracias por habernos acompañado. Bueno, muchísimas gracias. Y directamente desde Colombia con Las Alondras nos vamos para España, donde a esta hora le damos la bienvenida a la pantalla de Noches de Plancha al señor Julio Iglesias, a este ícono de la canción en América Latina y por supuesto en todo el mundo, donde él para despedirlos dice musicalmente, ni te tengo ni te olvido, estos Noches de Plancha, los queremos mucho, un abrazo, feliz noche. ¡Gracias!